Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otro día más. Ya llegamos, por fin. Ya estamos en... ¿Dónde? En Antigua, Guatemala. Ya estamos en Antigua, Guatemala. Ya llegamos a nuestro Airbnb. Y teníamos que enseñarles, teníamos que hacer un Airbnb Room Tour. Yo creo que para mí, este ha sido el mejor Airbnb. Bueno, todavía no nos dormimos, pero como se ve, va a ser como de los mejores para mí. El tuyo, ¿cuál es el mejor? Hasta ahorita. Pues hasta ahorita el de Bogotá. ¿El de Bogotá ha sido el mejor? Ahí vamos a dejar un link del Airbnb de Bogotá, del tour que hicimos ayer. Y pues vamos a enseñarles, para empezar, estamos en el centro histórico de Antigua, Guatemala. Tenemos el arco a dos cuadras. O sea, podemos ir literalmente caminando en cinco minutos, y vamos a llegar. Y bueno, pues tenemos aquí la entrada. Es aquel portón que está allá. Por ahí entras. Y de hecho, hay dos Airbnbs. Tenemos este de aquí, y tenemos este de aquí. Pero el de nosotros, está aquí. Y tiene la forma, bueno, ahorita van a ver, como de una mini casita. ¿No se podría decir? Entonces pues, vamos a entrar. La llave. Y aquí están las llaves. Tenemos la llave de Guatemala. Ya está abierta. Vamos. A ver. Entonces entras. Y, órale. Aquí está, esta casita. Tenemos aquí, un lavadero. A ver. Donde se puede lavar ropa. Se llena de agua aquí. Vamos a ver si sale. Si sale agua. Y, pues mira. Aquí está el... ¿Cómo se llama este? El estropajo. El cepillo para... Aquí está el tendedero para colgar la ropa. Y tenemos... ¿Vale? Tenemos aquí un árbol de limón. Mira. Oh, sí es cierto. Mira. Ahí está. El limón. Tenemos este arbolito aquí de limón en el patio de la casa. Este es el patio de la casa. Literalmente. Ese es el patio de la casa. A ver. Y enséñanos. A dónde vamos. Ok, pues. Miren. Yo lo vi como un diseño así. Como un jardín. Sí. Es el patio con un jardín. Porque aquí están este... Pues... ¿Cómo se llaman? Las flores. Las plantas. Mira. Y, pues como les dije otra vez. Aquí el... ¿Qué? Un rosal. Un rosal. Tiene espinas el rosal. Ahí está, mira. Y aquí tenemos, como les dije, este árbol de limón. Donde sí. Sí tiene varios limones. Oh, sí es cierto. Miren. Está bien lleno. Allá, miren. Allá. Aquí. Aquí vamos. Uy. Si hacemos un agua de limón. Hay que hacer un agua de limón. Vamos a cortar limones. Vamos a hacer un agua de limón. Y a ver. Entonces, enséñanos. Síguenos enseñando esta casita. Ok. Pues, bueno. Eso es... Les viene siendo como... Una sala patio. Sala patio. Ajá. Sala patio. En sí, todo está dividido. Es lo que me gustó mucho. Porque sí, como dice Dani, sí. Es un Airbnb muy, muy bonito, la verdad. Este... Y esa es la sala. Aquí, pues, el sillón. Una mesita. Y, pues, esta mesita también. O sea, está súper bonito. Está muy bonito decorado también. Los cuadros creo que representan muy bien Guatemala. La cultura guatemalteca. La cultura guatemalteca, sí. Ajá. Entonces, pues, bueno. Vamos a entrar en una... Este cuarto tiene una puerta. A ver. Cierra la puerta. A ver cómo se ve. Entonces, este cuarto es... Está dividido y es la cocina. Entonces, esta es la cocina. Esta es la cocina. Es un cuarto, pero es como para entrar a la cocina. Sí. Entonces, es muy padre porque, pues, estás para la cocina. Pues, tienes aquí tu... El este para... Lavabo. Lavabo. Para lavar los trastes. La cocina. La estufa. La estufa. Tu microondas. Microondas. Tus utensilios. Pues, están desde acá abajo. Voy, vamos a hacer un agua de limón, eh. Porque tenemos todas las cosas para hacer un agua de limón. Y el refrigerador. Aquí tenemos platos. Vasos. Y, pues, aquí está el refrigerador. Y, pues, el comedor. El comedor. Y está bien, bien bonito esto. Es como una cocina, pero así como de juguete, podría decir yo. Y, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sigue. Pues, bueno. Vamos a poner un... Y, pues, bueno. Aquí sigue la sala de cocina. Y, pues, de este lado tenemos el cuarto. Otro cuarto. Otra puerta. Aquí está. Para descansar. La cama. La tele. Este, un closet. Ahí. Aquí está el closet. Para guardar, pues, las sábanas. Toallas. La plancha. El burro. Ajá. Y, pues, ya al final. Aquí está la televisión. Pues, miren. Como digo. Sigue la decoración. Esto también me gusta mucho. Bueno, me gustan los que se escuchan. Ajá. Bueno. Y, ya a este lado, pues, tenemos lo que es el baño. Un espejo aquí. Ajá. El baño, pues, también. O sea, bonito. Un baño. Aquí está todo. O sea, todo es lo que necesitas para estar en una estancia. Ya. Y, luego, me gusta así la decoración de esto. Esto que está aquí. Así, como así. Sí. Como ruso. Y, pues, ajá. Aquí tenemos un mini escritorio. Con una silla. Y, miren. Si te vas a ponerle, ¿ves forma a las piedras o no? No. ¿Por qué? No. Forman como un perezoso. No sé por qué. Oh, sí. La cara allá, ¿no? Más o menos. Eso, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Y, pues, bueno. Entonces, así es. Tenemos esta, pues, sala que es al aire libre. Como pueden ver. Al aire libre. No está nublado. Así que esperemos que no llueve. Dicen que mañana va a llover, pero... También es lo que estaba pensando hace rato. Así como que estuviera lloviendo. Y sentarte aquí, en el sillón. Y poder, o sea, que esté lloviendo ahí, ¿no? O sea, hay que escuchar que cae la lluvia, el agua. Que mojas y todo eso. En tu sala. O sea, tienes como la sala aquí. Pero estás viendo. O sea, te puedes tomar una si es de aquí. No. Fácil, fácil. Te puedes dormir aquí. Así que, bueno, pues, este es nuestro Airbnb. Lo tenemos que grabar porque a mí me encanta. Esto de que esté como el patio cerrado. O sea, pues, está una pared aquí. Una pared allá. Y, pues, la pared de enfrente. El portón. El portón. La puerta. Ahí está. Tienes demasiada privacidad. Así que. Y es que sí está dentro. O sea, es una casita dentro de otra casa. Sí. Sí. O sea, eso es una casita. La temática. La temática de esto. Y, pues, aquí les vamos a dejar el link de Servirme. Por si ustedes vienen a Antigua. Lo recomendamos. Lo recomendamos. 100% lo recomendamos. 100%. Sí, sí, sí. Está muy bonita. La verdad que está muy padre. Y, pues, sí. Sí. A ver, tira. Te voy a tomar un video ahí. En la sala. A ver. Mira. Entonces, ahí tenemos la sala. La verdad es que me sigue encantando. A ver. Solo digo diciendo. Porque me sigue encantando. Tenemos, pues, el lavabo otra vez allí. Y, pues, el árbol de limón. Ahorita vamos a hacer un agua, eh. Vamos a hacer un agua de limón. Y aquí está, pues, la sala. Mira. Bueno. Así que, bueno. Pues, hasta aquí. Hasta aquí vamos a dejar este video de Servirme. Vamos a poner el link ahí. Y, pues, muy bonito. No sé. Me gusta mucho. Sí, sí. Muy recomendable. Así que, pues, vamos a arreglar las cosas, a descansar. Porque mañana va a ser un día muy largo aquí en Antigua, Guatemala. Así que, bye. Saludos.